En el Coliseo Mariano Ramos de Cali se realiza el Campeonato Nacional de Boxeo Categoría Cadetes. En el evento participa el primo de Jonathan, el Momo Romero, quien tiene una historia social y deportiva especial. Pedro Luis Pinillo se encontró en el boxeo la forma de levantarse a un duro golpe de la violencia que le arrebató la vida a su padre. Mi papá tuvo un problema en el barrio Mojica, una puñadada le pegaron en la pierna, se desangró totalmente. En memoria a su padre, Pedro Luis boxea hace un año y medio para cumplirle una voluntad. Mi papá me dejó en un libro escrito que yo iba a ser como Ali, Foreman, todos esos grandes. A sus 15 años sigue la huella de su primo el Momo Romero, primer caleño campeón mundial de boxeo. Ser campeón olímpico es mi sueño, ser campeón mundial, mejorar la economía de mi familia, ayudar a la gente que necesite. En la única esquina donde disfruta estar Pedro Luis es en la del ring, junto a su entrenador, a quien le recuerda la historia de los pugilistas cubanos. El retiro en Cuba sería como Chicharrón en Santiago de Cuba, como La Habana Vieja en La Habana. Son lugares emblemáticos, que los chicos desde que nacen están peleando, pura clase popular, o sea los más exposeídos y los más estigmatizados. En el Campeonato Nacional de Cadetes que se adelanta en Cali, Pedro Luis demostró sus condiciones, venciendo al rival de Córdoba. Muy bueno, muy bueno y deseo y espero ser campeón. Pedro Luis Pinillos, quien esta tarde disputará la semifinal del campeonato, vence por ahora adversidades de la vida como promesa del boxeo.